RUN RUN, 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 RUN. Bueno, atención, estamos con un último momento. La verdad es que estábamos muy preocupados por la salud del doctor Alberto Cormillot. De hecho, ayer, sobre el final del programa, teníamos un audio de 3 segundos, en donde es el título que lo tiene Fer, lo replica el diario Crónica. Sí, señor. A ver, Fer, si lo podés mostrar. A ver si llegás ahí, Lucho, yo te lo me quedo quitito acá. Alberto Cormillot dice, ya estoy mejor, tenelo ahí, Fer. Pero yo estoy hablando ahora con Alberto. Qué bueno eso. Estoy hablando ahora. Que ya estés hablando con el doctor es muy, pero muy bueno. El título de ayer es este que hoy refleja Crónica en la edición de hoy, ya estoy mejor. Palabra que dio en el RUN RUN. Que dio en el RUN RUN y que escuchamos su voz en el día de ayer. En el día de hoy, Lío está chateando en este momento con el doctor. Tengo varios mensajes porque yo le pedí al doctor salir por teléfono. Hay algo que lo está imposibilitando de hacer eso. Está mirando el doctor en este momento. De hecho, adelanto solamente esto porque ayer me comuniqué y esta mañana también con Estefanía Pasquini. La mujer. Claro, yo le pedí que saliera en el programa y que hablara. Y ella me dice, no estoy para hablar, yo también estoy con vómitos y descompuesta. Con Emilio y Alberto que están en la misma. No tengo ni fuerzas de hablar y estoy con mi cabeza en ellos. Ah, pobre. Eso me decía Estefanía. Qué feo. Estaban con estudios porque él tenía una gastroenteritis, está complicado con la boca, con una afección en la boca, que me la acaba de escribir el mismo doctor. No hablo por trascendido, sino por la palabra del doctor Cormillot, que en un ratito vamos a ampliar en este programa, Fer. Perfecto. Pero es palabra de Alberto, no es de un trascendido. Doctor, toda la energía positiva. Ayer manifestábamos acá todo lo que lo apreciamos, el público lo quiere y la buena energía le va a llegar para usted, para su señor y para su hijo. Vamos con fuerza, doctor. Se está mirando el doctor. Un beso grande. Un cariño muy grande. En un ratito vamos a tocar el tema. Sí, señor. Tenemos placa roja de último momento. Dale, vamos. Último momento. Exclusivo. Susana Jiménez volvió a suspender funciones de teatro. Está engripada y en plena recuperación. Ahí la vemos a la diva de los teléfonos que vuelve con su programa, tal cual lo anticipamos aquí en el RUNRUN. Ahora ya está todo armado para que Susana regrese a la televisión. Ella dijo, si gana Milley, yo regreso. Más allá de que votó por Patricia Bullrich, no me meto en política, pero lo dijo ella. Perdón, esa era la condición de Susana. Claro, para volver a nuestro país e instalarse nuevamente era que se vayan los que estaban, decía ella. ¿Cómo lo habrá sufrido para determinar su vuelta al trabajo con un gobierno? Susana está en este momento engripada y en plena recuperación. Había suspendido la función del viernes, pero anoche se volvió a suspender una función más. Hoy no hay función porque los domingos no hay. Hablamos con Manuela Pal, parte del elenco. En un ratito tenemos su palabra, Fer. Pero también vamos a hablar dentro de un ratito con Mayra Núñez, que está en vivo desde Punta del Este. Aguardá un segundito. No sé si antes quieren ir, díganos chicos, con la presentación de la vuelta que significa de alguna manera el juego de palabras, la despedida de Susana de los teatros con Piel de Judas, producida por Gustavo Sánkelevich, con Antonio Grimao y con todo el elenco. También hay una nota de Farándula Show. Hay un tuit de Farándula Show que ayer hablaba con Ariel y me decía, la próxima semana van a estar dando más funciones. ¿Vos sabés que me decía Raúl recién en el corte, falta poco para el cumpleaños de Susana? El 29. Que tengo entendido que Mirta Legrán le dio el ok, que va a ir a la fiesta. Pero ahora parece que no va a ir. ¿Por qué? Ahora parece que no. Porque Mirta se tuvo que volver antes de Tiempo de Mar del Plata también para cuidar su salud porque el sábado vuelve a la televisión. Iba a ir a Bosi y no lo vio. No, a Kinky Boots iba a ir. A Bosi fue. Pero perdón, ¿está bien Mirta? Mirta está bien. Está bien. Y hasta acá, sí. Bueno, buenísimo. Pero bueno, se tiene que preparar, prueba de vestuario, se tiene que recuperar. Ya están los dos que van a entrevistar, ¿no? Los dos que van a ir a la cena. Después nos metemos en ese tema. Mami, está la apertura de Susana. Así volvía al teatro y ya nos vamos a Uruguay, ¿eh? Dale, dale, perfecto. Con la palabra de Mayra, dale. Telefe, ¿no? Sí, qué lindo. Qué lindo. Yo digo que son 20 palos los que va a regalar, ¿eh? Pará, yo le digo a los... Yo digo que son 20 palos. Le digo a los pendinos. Yo juego. Le digo a los pendinos, a los lebrinos. Más vale que junten guita para regalarle a la gente, para que cuando estés en casa y te suena el teléfono, correr, como en las viejas épocas, de decir, hola, Susana. Y ella te diga, te ganaste 30 millones de pesos. ¡Guau! Llegará a ser un poco menos. No hay plata, Fede. No hay plata. No hay plata. Sí, Susana. Nos vamos a Punta del Este, Uruguay, porque está nuestra colega Mayra Núñez. Mayra, buenas tardes. Desde el RUNRUN, Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Mayra. Buenas tardes, Lío. Buenas tardes, Fer. Miren hasta dónde llegó el RUNRUN del espectáculo. ¡Qué envidia, mi amor! Punta del Este, ahora mismo en La Barra, donde hay tensión en el ambiente. ¿Qué pasó? Están teniendo una temporada espectacular hasta que nos llegó la noticia de que la diva de los espectáculos canceló sus shows este fin de semana y los reprogramó para el próximo fin de... porque tiene un principio de gripe que le afectó la voz. Así que ahora mismo se encuentra en reposo. Ella tiene su casa acá en La Mari, que es gigante, así que va a poder descansar. Ahora, Mayra, me imagino que esto, estando ahí, en la temporada, obviamente que moviliza a la gente y que a lo mejor en esos días había sacado la entrada para poder verla a Susana y ahora se encuentra que no la puede ver. ¿Qué dice la gente? La gente está decepcionada, no por lo que le pasó a Susana, sino porque no puede ver. La diva haya tenido que cancelar su show más. Es imposible dar un show cuando la voz es lo que te está afectando. Claro. Claro, vos sabés que... Susana que tiene su espectáculo a las 9, pero ella tiene que llegar al hotel a las 5 de la tarde para arreglarse, para peinarse, para ponerse los brillos, los pelos. Ella tiene que salir espectacular y eso también la ha cansado. Recordemos que está a punto de cumplir 80 años. Impecable, Susana. Mayra, hagamos una cosa. Vamos a recordarle al público y le digo a producción también que tengamos la nota de Farándula Show porque habló con ellos en exclusiva con la vuelta de Susana en este juego de palabras. Vuelta y despedida, ¿no? Vuelve Susana para decir chau como comentábamos el otro día. Vamos a escuchar, Mayra, si estás de acuerdo. Y vas a estarlo cuando Susana debutaba esta vez en Uruguay y cómo manifestaba ante su público que era su última temporada y eligió tu país. Entiendo que sos de Uruguay, el país vecino. Piel de Judas, Susana, estreno diciembre del año pasado. Vuelve Susana, estreno diciembre del año pasado. Vuelve Susana, estreno diciembre del año pasado. ¡Vuelve Susana! Bueno, ahí estaba Susana que saludaba al público, que le dieron esas flores que tanto le gustan a ella Espléndida está, Nacho Divina, divina Impecable, le decimos, Mayra, bueno perdón porque sos argentina, estás cubriendo la temporada en Uruguay Es nuestra, Mayra Mayra, ¿cuánto sale una entrada para los argentinos? ¿La diferencia? ¿Cuántos dólares son que está la entrada? ¿Cuántos dólares son? Bueno, la entrada cuesta entre 15 dólares y 30 dólares Pasando a los pesos argentinos serían bueno, ahora que ya podemos hacer la convertibilidad un poco más fácil el dólar a mil serían 15 mil pesos a 30 mil pesos argentinos Bueno, un número importante, ¿no? ¿O no? Yo pregunto porque ya uno está desconcertado con los precios Sí, porque el precio de una cerveza es mucho más grande ¿Cuánto está una cerveza? ¿Cómo estás, Mayra? Mabel Romeo ¿Cuánto está ya en Punta del Este? Una latita de cerveza Y está todo bastante caro Podría costarte unos mil pesos que serían unos 10 dólares Así que estarías pagando una cerveza Por eso es muy poca la diferencia Igualmente siempre decimos que el número es importante para la gente que está escuchando Claro, pero entendamos que estamos hablando de una plaza donde la gente que va es porque puede pagar Esa entrada Y no distan mucho de las entradas que de repente están acá en los teatros de la calle Corrientes No hablo de lo de Mar del Plata que no sé si estás al tanto, Mayra pero Rottenberg gran empresario y palabra autorizada para hablar del tema dijo que una entrada siempre lo dijo representan más o menos 10 cafés ¿No, Raúl? Que ahora lo tuvo que achicar Claro, y dijo que el 54% este año aumentaron la venta de las entradas a pesar de que, como dijo Milley no hay plata No hay plata No hay plata Claro Bueno, vamos a la palabra de Manuela Pal Sí Que es en exclusiva Está en el elenco de Piel de Judas Obviamente, obviamente Gran actriz Está en el elenco de Piel de Judas La hija de... Graciela La hija de Graciela Pal Se me ha venido Graciela Pal Le mandamos un beso a Graciela Pal y a Manuela Pal que habló para el ronron Escuchen Hola, Lío y Fer ¿Cómo andan? Acá, Manu Hoy no tenemos función pero porque no tenemos los domingos solo tenemos jueves, viernes y sábado Esta semana, como saben la suspendimos porque su huesta con gripe y bueno ayer ya creíamos que la íbamos a hacer pero la verdad es que era al divino botón exponerla tener una recaída así arrancamos la semana que viene con todo repusimos estas funciones para la semana que viene tenemos a partir del martes así que va a ser una semana movidita, movidita, movidita pero por suerte está todo bien solo una gripe son cosas que pasan que nos pueden pasar a todos somos humanos y bueno y bueno y arrancaremos con todo la semana próxima les mando un beso Ahí está Ahí está, el martes dijo Manuela Pall compañera de Susana Jiménez en piel de Judas en la despedida de Susana el martes vuelven las funciones y Mayra va a ser una semana agitada Así es y déjame decirte que el billboard que hay enfrente del hotel donde está Susana espectacular con las luces tenía unos carteles donde decía las funciones y los horarios y días en que iba a estar Bueno, el día de ayer viernes por la mañana salieron los empleados del hotel a sacar esos carteles que tenían los horarios así que no se sabe bien cuándo es que va a volver Susana todavía no tienen programadas las fechas No hay confirmación Pero Manuela perdón Mayra Manuela nos decía pero perdóname Manuela que es compañera de Susana nos acaba de grabar un material que pusimos recién al aire no sé si lo pudiste escuchar que decía que el martes volvían con las funciones Hay que ver cómo evoluciona también Claro, porque está engripada Susana y se está recuperando y no tiene 15 años Claro Hay que cuidarse A parte últimamente las gripes se están pegando re fuerte Sí Obvio Se aniquilan Totalmente Ahí estamos Mayra Te mandamos un besito enorme Gracias Gracias por este móvil Hermosa Gracias Mayra 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 Muy bien Tiene sensor Tiene sensor N-DIR Pantalla color Alarma wifi Controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida Su software de monitoreo gestiona más de 200 gigafan en un sitio Compralo en nuestra tienda web en las redes o por WhatsApp Muy bien Leyva Joyas en Avenida Corrientes 2819 pagan hasta 65.000 pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza Mirá A la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas Bueno chicos dejame decir una cosa salgo del libreto perdón tenemos un micrófono Cristian tenemos un micrófono porque yo siempre tuve ganas de ser futbolista Ay en tus sueños Bueno por eso siempre tuve ganas me miró y no lo logré Víctor querido es un segundo es un segundo Víctor 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 venga con su niño Víctor venga venga porque atención venga 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 voy yo venga Víctor vení Víctor va a entrar chicos al inferiores de River lo queríamos presentar como andas papá bien todo en orden mirá como te llamas Ciro Ciro de donde sos Ciro de la Pampa de la Pampa te viniste a probar a River si y que onda bien cuando empiezas a entrenar mañana ya mañana cuantas horas una hora y media una hora y media y cual es tu puesto preferido arquero arquero bueno atajar todo vamos como el dibu que groso como el dibu te gusta el dibu si si no lo dije muy convencido pero bueno guarden este tape Víctor guardalo atención Ciro tiene su personalidad no pero mirá lo que es sos bueno jugando al fútbol digamos que si Ciro digamos que si es hijo de nuestra cámara Víctor a quien le mandamos un cariño muy grande bueno muchos éxitos estás contento si te gusta venir a crónica si muy bien muy bien mientras no sea camarógrafo gracias gracias lleva el micrófono Ciro ahí está ahí está promesa promesa para Mabel vos que sos de River Mabel que tenés el palco en River claro soy independiente si bueno pero el palco lo tenés ahí porque soy simpatizante un día tenemos que contar la historia del palco la historia secreta del palco dale cuando ay Dios mio pasan cosas en los palcos ay no te das una idea yo no sé nada son como los camarines de los teatros o peor o peor en algunos palcos de River hay gente muy codigo si por eso si hay mucho para hablar bueno dale que no tenemos tiempo mirá la hora que es vamos a hablar de Cormillot si señor vamos a hablar de la salud del doctor Alberto Cormillot es un último momento porque en el corte acabo de hablar con el doctor con el doctor Alberto Cormillot ayer nosotros contábamos lo que había pasado la noche del viernes que lo habían internado en el CEMIC en Saavedra al doctor Alberto Cormillot con un raro cuadro mucha fiebre dolor de garganta dificultad en la boca para poder hablar modular tragar que es lo que le está pasando ahora tuvimos la palabra de Estefanía Pasquini que me gustaría replicarla si podemos Andrea a ver Nahuel el tweet ese donde está compuesta la palabra dale de Estefanía y después les voy a contar lo que me dice ahora Fer el doctor Alberto Cormillot podemos decir que el doctor está mirando el run run como miró ayer exactamente mandamos un peso grande doctor se va a recuperar hace tap hace arnés danza aérea danza aérea no es impresionante todo lo que maneja el doctor además un tipo tan querido como decíamos se supo a llornar en los últimos años de la televisión con sus consejos muy laburador con su clínica muy querido ¿ustedes lo quieren al doctor? bueno tenés eso si no te lo leo de acá André díganme chicos de lo de ahí Nahuel bueno entonces lo leo yo listo es la palabra de la mujer esta y en un momento la palabra de Alberto Estefanía me pone lo siguiente estuvo con mucha descompostura y estaba deshidratado así que me lo traje a la clínica para que lo rehidraten rápido porque solo con el líquido no iba a ser suficiente y de paso le están haciendo estudios para ver si es algo viral que es lo más probable pero ahí no termina la cosa ¿qué pasó? porque anoche vuelvo a hablar con Estefanía y me dice no estoy para hablar es la palabra de la mujer chicos por favor es la palabra de la mujer no estoy para hablar yo también estoy con vómitos y descompuesta con Emilio Alberto que están en la misma Emilio y Alberto que están en la misma no tengo ni fuerzas para hablar y estoy con mi cabeza en ellos a raíz de esa información de ayer el diario Crónica como tantos portales retratan un poco lo que ayer nos decía Alberto Cormillot sobre el final del programa en tres palabras en un audio de tres segundos donde dice ya estoy mejor te lo saco querido diré y hace un ratito Fer sí me comuniqué con Alberto en el corte 1722 Cormillot ahora sí la palabra de Alberto sí que dice lo siguiente sí mi pregunta mi pregunta es estimado Alberto quería saber cómo continuabas de salud y él responde Lío muchas gracias ya estoy mucho mejor abrazo es decir replica lo que ayer nos dijo sobre el final del programa y agrega porque le pido si nos puede grabar un audio Fer y me dice desafortunadamente tengo una llaga en la boca que me dificulta hablar bien es terrible no hay con que se vaya no hay problema nada se tiene que ir sola la llaga desafortunadamente tengo una llaga en la boca que me dificulta hablar bien le mando un beso le digo bueno te estamos mandando saludos bancando y brindando buenas vibras desde acá agradecemos a todos los medios que ayer y anteayer Fer se hicieron eco de nuestra información vale decir porque a ver lo que decía su mujer que lo vio deshidratado al doctor por eso enseguida sabiendo que creo que le cuesta tomar agua por lo que decía Estefanía no alcanzaba el agua solamente no la alcanzaba pero también también convengamos también convengamos chicos que la gente conozco mucha gente que le cuesta tomar agua la gente grande no toma porque además el cuerpo no le pide y gente joven y gente joven y joven también pero en la gente grande lo que sucede la gente joven toma mucha gaseosa y claro y hay que tomar agua para los riñones para la piel y para el organismo si pero cuando estás en ese estado que vomitás tanto tampoco te da ganas por eso te tienen que dar suero por eso Estefanía los llevó a internar al CEMIC un beso grande un beso muy grande tenemos una placa roja atención placa roja de último momento vamos último momento de conductor de Jesús María a cartonero su suerte cambió por completo soy honesto y hago patria en vivo Ariel Gutiérrez en el rumrum del espectáculo ahí lo estamos viendo legendario conductor del festival de Jesús María en Córdoba donde pasó lo de Peteco claro quizás hubiera estado él no pasaba lo que pasó con Peteco seguramente ahora se lo vamos a preguntar vamos a hablar porque está conectado con nosotros Ariel Gutiérrez que tuvo que cambiar obligadamente guarda obligadamente y radicalmente su profesión de ser el conductor legendario y emblemático del festival de Dome Folclore de Jesús María en Córdoba hoy se dedica a vivir gracias a que junta cartones Ariel Gutiérrez bienvenido al rumrum del espectáculo querido colega locutor nacional bienvenido este aplauso te saludan compañero ¿cómo estás? hola queridos amigos Fer Elío es un gusto enorme saludarlos en realidad quiero manifestar el interés y la preocupación no entendí que manifestar o exponer en el muro de una red social tuviese tanta repercusión inclusive hay gente que me está ofreciendo me pide el CBU o el alias para depositarme yo siempre fui un laburante toda la vida me gané el pan dignamente trabajando ayudé a mi familia tengo dos hijas mayores con las cuales en alguna oportunidad en la época de la hiperinflación salía a vender pan casero en la ciudad de Villa María centro del país y además era conductor del festival creo que uno no pierde el apellido ni la popularidad por hacer una tarea o la otra simplemente poder trabajar y ganarse la vida nosotros queríamos mimarte queríamos que te sientas parte de tu medio que es tuyo que has sacado lustre a ese escenario y a tantos escenarios del país queríamos escuchar esa voz tradicional increíble y saber realmente cómo estás hoy entiendo que llega enero y te da una cierta melancolía porque también han pasado años y no te han vuelto a convocar mi querido Ariel entonces me gustaría que me puedas desarrollar un poco qué es lo que está pasando bueno bueno lo que está pasando en realidad yo nunca lo entendí porque en tiempo y forma desarrollé mi actividad con altura con profesionalismo creo que me preparé me eduqué y fundamentalmente sigo entendiendo aún que el locutor en un evento de gran magnitud y de trascendencia a nivel internacional como Jesús María es simplemente un nexo entre la estrella que es el protagonista el gran artista y el público creo que simplemente eso hoy estamos observando ese contenido que se dejó de lado pasa a ser ya una pasarela aquí estoy yo bueno en realidad aquí estoy yo y no puedo dormir cuando llega enero pensé que había superado después de tantos años después de la edición del 2017 pero la gente viendo la televisión me dice estás viendo Jesús María y yo le digo que no porque estoy haciendo otra cosa yo hago de todo vengo de una educación técnica de un colegio del norte de la provincia de Córdoba un pueblito muy chiquitito San Francisco del Chañar ahí me eduqué ahí me dieron herramientas para ganarme la vida yo no solo no es que junto cartón en la calle pero pero que te pasó Mabel Romeo como te va que es lo que te pasó que vos decís la gente te pregunta que fue eso tan fuerte esa bisagra lo apartaron me parece ¿no Mabel? a mí me apartaron dejaron dejaron de convocarme en el festival y la gente creo que me está brindando hoy un apoyo yo no imaginé en ningún momento que esto lograba tener gran dimensión y repercusión yo no manejaba mucho las redes sociales inclusive hoy Instagram o Face o muchas redes sociales cada enero voy aumentando de 1.500 1.000 2.000 seguidores porque me extrañan y yo le digo a la gente no depende de mí estar o no hay una comisión directiva integrada por 20 cooperadoras escolares que define el destino de cada uno a mí me quebraron por eso digo muerto en vida porque me quebraron literalmente dejé de estar en el resto de los escenarios por cuestiones psicológicas a ver perdón ¿qué año? Ariel perdóname vamos a compartir para que la gente entienda la persona que están viendo en pantalla a ver Lucas Lucho querido la persona que están viendo en pantalla es el conductor legendario del festival durante hace tantos años de Jesús María Córdoba de un día para el otro no lo convocaron más decide poner un posteo que me gustaría que la gente pueda compartir a él le sorprende la repercusión de este posteo y la nota que hoy nosotros le estamos haciendo acá en el rumrum del espectáculo Fer bueno creo que juega con el tema enero en la piel dice y trabajando gracias por recordarme y seguirme si me preguntan por mí soy reciclador o cartonero lucho aunque muerto en vida pero soy honesto y hago patria todo vuelve es una ruleta duele porque aún tenía mucho para demostrar y dar apuesto a mi país y tendremos un futuro mejor me reinventé respetá valorá y agradecé dios me bendice es hermoso yo Ariel Raúl Martorell te vi en el 2016 vos estuviste hasta el 2017 ¿verdad? cuando le dieron la marca cuando le dieron la marca país ¿verdad? ¿qué pasó después? ¿por qué pasó eso? bueno si estuve hasta el 2017 y créeme que fui convocado por la televisión pública en algún momento y si mal no recuerdo estuve todo un día vestido de traje porque quería bueno es parte de mi presentación entonces cuando yo pongo este posteo en las redes sociales de otra forma la gente me conoce de traje y corbata de moñito de smoking porque a ver es una forma de uno viene de una conducta de una educación que ha otorgado Jesús María a lo largo de los años la trascendencia es algo yo lo viví en carne propia por muchos años iba por ejemplo a La Quiaca a Ushuaia y me saludaban me conocían digo yo no puede ser que tenga tanta trascendencia y esto es común de la gente la situación económica nos atraviesa profundamente a ver Ariel te queremos mucho y nosotros queremos compartir con el público nosotros tenemos que entregar el programa pero queremos compartir con vos esta necesidad mostrarte y que te sientas parte mi querido compañero te mandamos un fuerte abrazo me gustaría que de su red social tu red social por favor tu red social para que la gente te pueda seguir y dar trabajo que es lo que también necesitas querido compañero es así me pueden seguir en Instagram Ariel guión bajo locutor o simplemente Ariel Gutiérrez locutor que está explotando agradezco realmente a la gente cuando esté por Capital Federal más que invitado para participar como panelista estrella en el run run del espectáculo va a ser un placer para nosotros Ariel no sin duda sin duda yo creo que Fer le tendría que haber respondido a Peteco algunas estrofas del Martín Fierro para quedar bien parado a ver perdón tenemos dos minutos ¿cómo tomaste lo que pasó? porque ayer Peteco si ahí viste el programa dijo si hubiera habido un locutor que me hubiera dicho que estaba tal o cual persona yo no hubiera dicho lo que dije y vos sabés lo que dijo él él dijo no se pare nadie que nadie ha venido ¿qué le tenés para decir a Peteco querido Ariel? bueno primero que tengo que aclarar que Peteco es una estrella máxima del folclore argentino un gran exponente que lo he respetado siempre pero cuando uno interrumpe a un artista en un escenario está jugado a muchas cosas también extraña porque Jesús María es tan metódico la comisión directiva es tan metódico que milimétricamente miden cada visita el protocolo es sumamente estricto si hubiese sucedido eso y yo hubiese estado en el escenario por una cuestión de confianza con los artistas especialmente con la familia Carabajal hubiese hablado con Mucha con cualquiera de ellos y le hubiese pedido un minuto y seguramente me dejaban y yo hubiese anunciado la presencia de la vicepresidenta ¿cómo la hubieras anunciado? que es una investigadora muy importante a nivel nacional que se ve a respetar con todo el protocolo que corresponde Ariel ¿cómo la hubieras anunciado con ese tono con esa potencia que tenés en la voz? ¿cómo la hubieras anunciado? te escuchamos en estos momentos hace su ingreso al anfiteatro José Hernández nos halaga con su visita la vicepresidenta primera de la nación orgullo para estas 20 cooperadoras y particularmente para los colaboradores para los padres de los niños de edad escolar que conforman las 20 cooperadoras escolares privilegio de que la nación forme parte también de esta gran fiesta gaucha de toda latinoamérica bienvenida señora vicepresidenta de la nación ¡qué grande! ¡qué grande! Ariel, querido Ariel me parece que me parece que que a usted le quedó flojo en no responderle a Petigo Carabajal como lo hubiese hecho José Hernández Martín Fierro ¿qué le hubiera dicho? yo soy Toro en mi rodeo y Torazo en rodeo ajeno repita de nuevo a ver cómo es esto yo soy Toro en mi rodeo y Torazo en rodeo ajeno ¡esa! si me quieren probar salgan otros a hablar y veremos quién es menos ¡qué grande! Ariel, querido un profesional nos quedaríamos un rato más pero bueno la tele es así tenemos que entregar te mandamos un beso grande y como decía Fer te esperamos acá pronto dale muchas gracias amablemente a todos los chicos de la producción que se preocuparon a todos los medios que me están llamando la verdad que nunca y ahora preparate estás en el run run y ojalá pueda yo te presto mi vestido a casa gracias 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 bueno qué programa increíble querido qué programa hemos tenido en el día de hoy sí señor gracias Mabel querida por venir gracias a ustedes ¿dónde te pueden seguir? en arroba Mabel Romeo muy bien eso iba a decir mamita no, no, no ahí no va más por ahora Raúl el indio no la deja raúl.martorel nanintimoico arroba n timoico muy bien liopecoraro arroba liopecoraro ferpiaggio sí señor y llegó el gaucho Carlos Stroker nosotros el sábado que viene a las 4 de la tarde abrimos otro capítulo del run run del espectáculo que tengan una muy bella y saludable semana chau chau gracias último momento exclusivo exclusivo impactante conmoción en Capitán Bermúdez tres hombres fueron a comprar dólares